Una de las cosas importantes que pasa cuando la parte política o el peronismo puede poner el acento en favorecer al vecino. Esta es una obra que hace 4 o 5 años que estaba en carpeta y en su momento no se pudo hacer, la cooperativa no estaba, nosotros habíamos presentado el proyecto para que esta obra de asfalto tan necesario, que sabemos que la gente se queja tanto por la calle, había salido una obra de hacer tipo constitución, que después si quieren les voy a dar para que vean el significado de las calles. Y en este momento, bueno, con un amigo acá de tantos años, ahora está en la cooperativa y él dijo que estaba la posibilidad de poder hacerla. Entonces, bueno, me entusiasmé mucho con la idea de recuperar esto que hace 4 o 5 años que lo queríamos hacer y acá te pueden hablar ellos que son de la cooperativa, que estamos tratando de ver qué posibilidades hay para poder empezar esta obra. ¿De qué se trata, Oscar, puntualmente? Es un viejo proyecto, un viejo anhelo, como te decía Aldo recién, de transformar algunas calles de Santa Clara, o bien con un cemento articulado, con un cemento, y Mauricio te va a dar más explicaciones técnicas, ¿no es cierto? Es simplemente los primeros pasos en cuanto al proyecto, lo están organizando los técnicos, los arquitectos y demás, y bueno, si eso es viable, bueno, se evaluarán costos y demás, y después se lo llevarán al intendente municipal para que evalúe la posibilidad de que la obra se encamine o no. Mauricio, técnicamente, ¿de qué se trata? No, son, en realidad el pavimento es un poco más reducido, ¿no? Son, si mirar a las calles Isaiantes que tiene Constitución, o crosellar, etcétera, ¿no? Lo que se está evaluando en este momento es qué tipo de material se puede llegar a usar, si es hormigón, asfalto o pavimento articulado. Porque acá lo que interesa fundamentalmente es reducir los costos de forma tal de que el frentista se beneficie. Antonio Contardo, ¿en estos momentos siempre PJ se une? PJ nunca estuvo desunido. En realidad, como siempre pasa en las grandes familias, hay gente que piensa de una manera o de la otra, pero en el momento de tener que unirse siempre estuvimos juntos y estamos juntos, y esta no va a ser una excepción. La reunión de hoy es una reunión de trabajo, que es la segunda que realizamos. Este es un proyecto que ya Aldo lo tenía desde el año 2008, no se había hecho en su momento, y estamos tratando de reflotarlo entre todos para ver si lo podemos realizar. O sea, que estamos analizando costos y demás, esperemos que pronto podamos tener la propuesta definitiva para ver si se aprueba o no. Independientemente de la obra importante, ¿se apruebe política? ¿Ayer? ¿Hoy? Bueno, vos estás entusiasmado. En el peronismo, Perón decía, cuando el periodista como ustedes iba y lo querían hacer enojar al general, le decía, general, se están matando los peronistas, no se están reproduciendo como los gatos río en tejado. Bueno, eso es exactamente lo que pasa en el peronismo. La discusión es el fuerte del peronismo. En la última elección quedó demostrado que el 70% eran peronistas, el 30% se lo dejamos para los radicales, se lo dejamos para que se diviertan los chicos para hacer oposición.